Bueno, quisiera enviarle un gran saludo a todas las filiales de Estudiantes de La Plata. Acá, desde Viña del Mar, estamos compartiendo con un amigo Pablo un futuro pincha rata. Ya empezó a sentir la camiseta, me la mostró y le dije, oh, déjame la poner, déjame sentir esa camiseta nuevamente. Me la pasó, es de Pablo, un amigo, Pablo Miranda, y acá estamos en Viña. Les mando un abrazo grande a todas las filiales y espero poder, en un futuro no muy lejano, poder pegar un viaje a la Argentina y así recorrer un par de filiales. Les mando un abrazo, vamos pincha todavía.